Muy buenas gente, ¿y qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día a vosotros al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo bastante, bastante especial porque aparte de una partida bastante, bastante guapa en el mapa de consulado hoy vengo a comentaros una cosa que la verdad que me hace muchísima ilusión porque la llevo haciendo ya bastantes meses, soy así, me encanta el R6 y sinceramente que me den esta noticia es como subir un escalón más y poder hablar directamente con toda esta gente que lleva todo esto así que no me voy a entretener más y lo voy a decir ya la gente de Ubisoft que desde aquí dar las gracias por confiar en mí me han elegido para formar parte de este programa de líderes de la comunidad que a ver, lógicamente en inglés suena mejor pero bueno, no soy bilingüe chavales este programa consiste básicamente que voy a poder dar ideas, sugerencias de bufeos, nerfeos, de cambios que en este caso lógicamente no tiene por qué acabar literalmente saliendo en el juego de manera oficial pero este tipo de ideas, de sugerencias, de nuevos operadores, de nerfeos, de bufeos poderlas transmitir directamente con el equipo desarrollador del juego y es por eso por lo que estoy tan contento porque es que prácticamente a diario estamos con vídeos así siempre digo que abajo en los comentarios me dejéis cuál es vuestra opinión cuál es lo que realmente haríais vosotros para meter en el juego más que nada porque soy una persona que le encanta el R6 y siempre me ha gustado aportar ideas y todo esto del tema de fanarts y demás, la verdad que me llama muchísimo la atención así que ahora más que nunca gente vais a tener en el canal muchísimo contenido de futuros nerfeos futuros bufeos, futuros mapas, futuros operadores que a lo mejor por mí acaban saliendo en el juego sé que es surrealista y yo ni me lo creo pero lógicamente todo esto sería hablarlo y como bien he dicho no tiene por qué ser todo lo que yo diga salir al juego de manera oficial pero sí que es cierto que me tienen más en cuenta de lo que me tenían antes que era nada así que como digo tocará hacer este contenido más habitualmente y más que nunca vosotros me tenéis que dejar abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis en base a futuros cambios, futuras cosas que vayan viniendo al juego porque las voy a poder comentar con la gente que lleva todo esto y si les gusta la idea y le dan su toque pues al final puede acabarse leyendo de manera oficial y esto literalmente no me lo he creído en cuanto lo he leído y he tenido que entrar a Discord con colegas y demás para decirme lo que realmente era porque es que no me lo creía ni yo, yo no estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas a este tipo de promos porque esto es estar a un nivel más, ¿entendéis? a que mi comunidad se una muchísimo más, a que mi comunidad pueda aportar ideas y que esas ideas puedan llegar a algo de verdad, ¿entendéis? es lo que me motiva más de todo esto y yo creo que puede salir algo bastante, bastante guapo sinceramente todavía me han invitado a un Discord todavía creo que no me han aceptado después de esto supongo que sí así que como digo ya iré comentando más cosillas por aquí por el canal así que todo el mundo ya sabe suscribiros al canal que es totalmente free activar la campanita para que llegue la notificación y sobre todo dejarme en los comentarios qué pensáis, qué opináis en base a todo esto abajo en la descripción tenéis la página por si queréis saber un poquito más de todo este programa que aparte yo creo que, por ejemplo, de españoles aparte yo creo que también está Kirsa a Caramelo no le han dicho nada pero supongo que estará lo más seguro así que no hay ningún tipo de problema y es lo que he comentado con Caramelo es que yo realmente no me atreví a hacer un vídeo de esto porque es que es un escalón más, ¿entendéis? entonces no estoy como acostumbrado a hacer esto pero es lo que he comentado con Melo somos personas que nos encanta el juego somos amantes del juego y aunque lo critiquemos porque hagan cosas mal nos sigue gustando el juego y lo seguimos jugando a diario entonces claro, el que yo pueda aportar ideas pueda hablar con los desarrolladores y que a lo mejor alguna idea mía, personal que yo haya dicho o que haya dicho una persona de mi comunidad y que eso pueda llegar a acabar en el juego tío, me motiva muchísimo y no sé, tipo, me mola mucho, ¿sabes? porque soy una persona que le encanta el R6 le encanta aportar ideas llevo haciéndolo un montón de tiempo llevo dos años con el canal llevaré haciendo este contenido como un año y siempre me ha gustado pues el tema de ver futuros operadores fanart que ha hecho la gente por puro gusto porque le gusta el juego en la comunidad y cosas así como por ejemplo también que lo hemos estado comentando con el tema de la skin que subí un vídeo hablando solamente de eso que una persona de la comunidad que lo haga por nada por no ganar nada y sin saber que lo van a meter en el juego que nosotros le podamos dar esa influencia y que acabe saliendo en el juego que es lo que pasó con la skin de Darcyro en la T5 de lesión no sé, es algo que a la persona le tiene que gustar muchísimo le tiene que motivar mucho a seguir haciendo lo que hace y a la hora de trabajar motiva mucho eso tío y no sé lo quería hacer esto natural no suele hacerme pues yo que sé guiones no sé la verdad que no sé de eso nunca he hecho algo así y como digo prefiero darle mi toque prefiero hablar de esto con vosotros y que abajo en los comentarios yo que sé tío me dejéis abajo que pensáis tío vuestra opinión porque ya os digo que más que nunca ahora os van a tener en cuenta os voy a tener en cuenta voy a leer los comentarios y como digo os necesito básicamente porque mucha gente aporta ideas que pueden ser ideas que pueden llegar a estar en el juego si me decéis hace dos meses tres, cuatro meses que literalmente pues os digo es que yo no puedo hacer nada yo no conozco a Ubi yo no tengo ningún tipo de comunicación con ellos entonces claro no puedo decir absolutamente nada de cambios ni nada pero ahora con esto se van a poder comunicar cosas que ya os digo que van a molar bastante y que ojalá de aquí de mi canal tío salga algo bastante, bastante guapo tío y que yo creo que puede quedar bastante, bastante bien y sobre todo lo que sea aportar tío para mí me mola muchísimo en un juego como es el Air Force 6 que me hicieron pues rellenar una cosa tío y te lo juro que le puse hermano le puse la biblia bro a mí es lo que os digo le puse la biblia más que nada porque el juego me encanta quiero decir yo todo lo que sea aportar ideas todo lo que puse todo lo que sea pues dar alguna sugerencia de algo siempre me ha gustado y por eso es un contenido que lo subo muy habitualmente aunque no se me vaya a tener en cuenta yo solamente si lo pueden ver dos mil tres mil personas estoy contento porque es una sugerencia es una idea tío que yo creo que puede quedar bien al juego ¿entendéis? entonces con todo esto tío yo creo que podemos subir un escalón más de lo que estábamos antes tío y es algo muy muy bueno para mí personalmente porque me motiva a seguir haciendo este contenido y como he dicho tío ojalá salga salga algo guapo de aquí tío ojalá salga alguna idea tío algo que mole mucho y que y que pueda salir oficialmente al juego porque es que literalmente sería una persona muy muy feliz tío así que nada gente no me voy a enrollar más directamente vamos a ir a pasar un poquito a hablar un poco de la partida como digo si tenéis alguna duda que yo también pues hay veces que literalmente me explico como el culo cuando estoy nervioso ahora mismo estoy temblando porque como digo no estoy acostumbrado a hacer este tipo de promos este tipo de cosas yo nunca he colaborado con nadie yo tal bueno si le hablas a Caramelo que ha hecho mil promos o lo que sea pues lógicamente va a tener más experiencia pero es que yo con la única gente que ha hablado ha sido con Ubi y que y que me hablen para una cosa como esta tío que hago prácticamente habitualmente es algo que que me pone mucho en los pelos de puta ¿sabes? tipo me motiva mucho a seguir haciendo contenido tío me motiva mucho a seguir subiendo vídeos y todo esto gracias a vosotros os lo digo de verdad daros las gracias en serio por todo tío sois muy grandes yo que sé tío sin más no puedo decir más ¿sabes? así que nada vamos a pasar un poquito a hablar de la partida como digo si tenéis alguna que otra duda abajo en la descripción dejaré el enlace de la página por si yo que sé os queréis informar un poquito más pero bueno que eso que me dejéis abajo en los comentarios que opináis tío que sobre todo pues ahora es cuando más os necesito tío que y nada tío que eso que daros las gracias y vas a pasar directamente a comentar un poquito la partida ¿no? vale gente pues estaría vamos a comentar un poco la partida en el 3-1 literalmente pues bueno he quitado una ronda creo que es la ronda que pierdo más que nada porque si no la partida se me iba a los 17 minutos si no estoy aquí para hablar 17 minutos del mismo tema así que es cierto que quería dedicar gran parte del vídeo para este programa para darle las gracias a Ubisoft de nuevo por todo esto por esta oportunidad que me ha dado y bueno eso pero no me iba a tirar lógicamente 17 minutos hablando de bueno de una cosa ¿no? entonces claro quiero comentar un poquito la partida esta última ronda creo que es comentarla un poquito por encima sé que no he dicho absolutamente nada de la partida la he dejado más de fondo pero quería comentar esto más que nada porque me ha hecho muchísima ilusión justo ha sido mira si puedo contar algo no me ha hecho tanta ilusión cuando lo he visto por primera vez porque realmente yo ni yo mismo me lo creía quiero decir yo estaba viendo el mensaje y yo no le podía sacar cara al mensaje me refiero que no sabía realmente lo que era ¿sabéis? entonces cuando ya me lo han explicado cuando ya me han dicho lo que es digo wow espérate que no hay tanta gente que lo tiene no hay tanta gente que le han dicho esto no hay prácticamente que le han dicho esto y es como tío es súper especial ¿entendéis? es súper especial porque yo llevo mucho tiempo haciendo esto tío yo llevo mucho tiempo bueno a ver mucho tiempo porque soy la vieja escuela ahora llevo dos años subiendo contenido de R6 y el único el último año es el que más estoy subiendo contenido el que más en serio me lo estoy tomando ¿no? pero sé que es cierto que ya llevo dos años yo creo que me lo estoy currando bastante bien a la hora de subir tres vídeos diarios hacía tres vídeos diarios y subía un directo que a lo mejor no era con una edición que te cagas los vídeos unas miniaturas que te cagas pero siempre estaban ahí de toda la información de todos los gameplays de todos los retos de todo lo relacionado con R6 estaba ahí en mi canal tío yo creo que tarde o temprano tío yo soy una persona que piensa más en lo que viene tío en un futuro tarde o temprano me iba a venir una noticia yo se lo dije a Caramelo por ejemplo yo no estoy preparado para estas mierdas quiero decir yo joder soy un chaval de 15 años tío que le mola estar a su rollo que le mola hacer lo suyo que le gusta jugar a lo suyo y que no quiere molestar a la peña no quiere hacerle mal a nadie y hacer su mierda ¿entendéis? tipo no molestar a nadie ni nada entonces que me venga así una compañía que me elija a mí y a una compañera mía que es Kircha que también me hablo con ella y que es amiga joder también me hace ilusión que elijan a una persona como ella es como que no sé es lo que te digo tipo me hace ilusión es algo que nunca me habían hecho que nunca había colaborado con nadie que no sé que me hablen es como algo muy pero que muy especial aquí pierdo la ronda es verdad no que esto era un 3-2 es verdad tú que aquí me quedo uno para dos y la enteo bueno no la enteo porque ya me tenía el ángulo ganado a F la verdad pero bueno literalmente pues bueno quería comentar eso que me hace mucha ilusión joder que es algo para mí muy bonito tío y que ojalá salga algo bastante bastante guapo a ver 3-2 es que en la partida no he comentado nada tío veis yo sé muchísimo es lo que hay vamos para la parte de garaje vale me pillo al jagger eh por cierto esta partida acabó con 11 pepos eh gente partidaza que me saco en esta partida en este mapa de consulado el otro día lo confundí creo que fue con el mapa de banco pero estamos en el mapa de consulado amigos y amigas y la verdad que fue una partida tío que no sé me salieron las cosas eh maté bastante como digo creo que acabé con 11 kills y fue una partida bastante bastante guapa que no iba a subir pero bueno ya que me han invitado para esto eh lo quería comentar y quería dejar una partida llena de kills llena de 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 positividad no sé la verdad que me mola muchísimo y la quería dejar de fondo más que nada también os doy una cosa mira y ya para cerrar el tema ya no quiero hablar más del tema he tenido meses de mierda vale porque he tenido meses de mierda de de pura ansiedad de 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 subir tres vídeos al día y de notarme a mi personalmente que lo hago con toda la alegría del mundo con todo el esfuerzo del mundo a mi me encanta grabar y resés es mi juego favorito y y y todos los días si no tenéis tres vídeos tenéis dos últimamente estoy subiendo dos porque estoy con exámenes pero es que literalmente me veía como que la gente ya me dejaba de ver la gente como que ya no me tenía tanta importancia mis números bajaban en vez que subían y eso me jodía muchísimo la cabeza pero como digo tío siempre miraba a largo plazo a largo a largo plazo sé lo que se viene este año de R6 sé lo que se viene este año Remus 640M que lo más seguro es que le cambien el nombre a lo mejor subo un vídeo hablando de este tema pero bueno simplemente le van a cambiar el nombre lo más seguro por todo este por todo este tema del virus y demás así que pues bueno simplemente hablar de eso sé lo que se viene este año sé lo que se viene para la comunidad R6 y no voy a ser el típico subnormal que se va a desmotivar ahora por un puto mes de mierda hablando claro me suda la polla quiero decir sé que van a venir cosas buenas sé que van a venir cosas que me van a alegrar como esta tío recibir un email que en este caso cuenten conmigo para estas cosas siempre lo he dicho y me cansaré de decirlo para mí es algo impresionante hay muchísima gente que hace lo mismo que yo incluso mejor y prefieren elegirme a mí ¿entendéis? entonces para mí es algo muy tocho tío para mí es algo muy guapo y bueno que yo que sé tío que me rolle muchísimo que daros las gracias os amo a todos y bueno aquí que me cargo creo que era la gym aquí querían entrar amarilla corriendo reventando creo que era el kite que estaba quemando y yo aquí no entra ni Dios y no entro ni Dios efectivamente porque eso es Jesucristo lo que hay así que nada no pasaron ni Dios por amarilla la verdad que me moló bastante esta partida aquí me dio un buen call caramelo bueno impresionante aquí la información que me dio caramelo tanto para matar a Lace como para matar a la última aquí me dice está al lado izquierdo yo digo me lo fumo me lo fumo me fumo tremendo vamos mira toma prefer achatado bonito nah aquí le meto una buena hostia la verdad le meto un buen prefer y aquí al de amarilla también me dice creo que hay uno por amarilla le hice un prefer papá Dios así que nada gente espero que os haya gustado esta partida espero que os haya gustado pues bueno lo que os he comentado ya sabéis que ahora os necesito más que nunca un placer como siempre ya sabéis que bueno un like una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos próximamente con más vídeos en el canal hoy a lo mejor subo hasta 3 vídeos no tenía pensado en este vídeo cojones yo que soy me ha pillado imprevisto un placer y nos vemos próximamente chao adiós chau